A ustedes, miren, programa No Mentirás. Ahí está, ¿no? Después de 11 años No Mentirás cambia de canal, decía el titular. Así te informa EscoTV. Nos vamos agradecidos con la red P.A.T. De verdad, y dice el texto, la presentadora No Mentirás, Jimena Antelo, cuando anunció que esta semana es la última del programa en P.A.T. Y nos vamos así, ¿no? Muy agradecidos con la red P.A.T. Han sido 11 años fantásticos. Ha tomado nuestras palabras el portal EscoTV, le agradecemos, y dice, ya ha llegado el momento, el tiempo de cambio. Con esas palabras, la presentadora Jimena Antelo anunció esta noche que el programa No Mentirás, bajo la producción del periodista José Pomacuzzi, inicia su última semana en esa red, porque cambiará de canal de televisión. Agradeció a P.A.T. por todo el respaldo que han tenido durante... durante este tiempo. Gracias a todos. Vamos a hacer una pausa. No Mentirás Síguenos en Facebook No Mentirás 4.0